Oye, suenan los cueros. Regata, 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 pa, regata, pa, regata. Zumba, pa, zumba, pa. Pero qué ritmo aprechao. Ay, ay. Esto está caliente, esto se premió. Saca la maraca que mi gente ya llegó. Suave. Se dan los amores, vamos a gozar. Esto está sabroso y no puedo llamar. Esto está caliente, esto se premió. Saca la maraca que mi gente ya llegó. Suave. Se dan los amores, vamos a gozar. Esto está sabroso y no puedo ya parar. Baila la cumbia buena. Baila, 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 cumbia siena guerra. Qué sabroso. Se mueve la cadera. Mueve, mueve, tal son de las velas. Muéve, muévelo. Baila la cumbia buena. Baila, baila, cumbia siena guerra. Pero qué sabroso. Se mueve la cadera. Mueve, mueve, tal son de las velas. Cumbia, cumbia siena guerra. Cumbia que emociona. Cumbia que enamora. Cumbia, cumbia siena guerra. Cumbia que emociona. Cumbia que enamora. De vuelta ahí. Cumbia. 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 Cumbia, cumbia se ganera, cumbia te emociona, cumbia te enamora, cumbia te muda. Cumbia caliente, tocando para mi gente, fiesta sabrosa para las niñas hermosas, batalla de flores, duelo de tambores, maicena en la cara, no se vayan señores, palanca parada con mi gente bien bacana, con María Monito y los coletos de la cuadra, voy bailando cumbia con la niña que se asoma, con mi feo de barrio, ven yao, ven yao, va. Esto está caliente, esto se prendió, saca la maraca que mi gente ya llegó, suenan los tambores, vamos a gozar, esto está sabroso y no puedo ya parar. ¡Qué sabroso! Esto está caliente, esto se prendió, saca la maraca que mi gente ya llegó, suenan los tambores, vamos a gozar, esto está sabroso y no puedo ya parar. ¡Perrico! ¡Qué cumbia! Baila la cumbia buena, baila, 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 cumbia, cienaguera, se mueve en la cadera, mueve, mueve, tazón de la vela. ¡Cumbia, cumbia, cienaguera, cumbia te emociona, cumbia que enamora! ¡Cumbia, cumbia, cienaguera, cumbia te emociona, cumbia que enamora! ¡Llevo al Caribe! Baila la cumbia buena, no te lo esperaba, te sorprendí. Y se mueve en la cadera, jajaja, profesor P, cumbia, baila la cumbia buena, ahí, el Dream Dream, one time down, se mueve en la cadera, Colombia pa, mueve, tazón de la vela. ¡Que no se te olvide! Me gustas tú, y solo tú, contigo el tiempo pasa volando. Yo sé que tú te pones blue, porque tú sabes que estoy mirando. Pasito a pasito, mami, me voy acercando, poquito a poquito, yo te voy enamorando. Pasito a pasito, mami, me voy acercando, poquito a poquito, yo te voy enamorando. Ay, amor, me gusta bailar contigo, tú y yo nacimos para bailar. Me gustas tú, y solo tú, contigo el tiempo pasa volando. Yo sé que tú te pones blue, porque tú sabes que estoy mirando. ¡Ay, qué lindo! Pasito a pasito, mami, me voy acercando, poquito a poquito, yo te voy enamorando. Pasito a pasito, mami, me voy acercando, poquito a poquito, yo te voy enamorando. Pasito a pasito, mi amor, me gusta bailar contigo, tú y yo nacimos para bailar. Bueno, ahora prepárate a bailar, mami Ya tú sabes quién está aquí Los verdaderos, los únicos DJ King Inventor Otro ahí ¡Qué rico! ¡Bailando cumbia! Pasito a paso Moviéndolo brazo Cintura, cintura Mami no ve más Pasito a paso Moviéndolo brazo Cintura, cintura Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo nacimos para bailar Ay amor, me gusta bailar contigo Tú y yo nacimos para bailar All right, we be like devils on the floor Oh na na na, oh na na, oh na na, oh na na, baby you're my one desire Let's set the night on fire, don't ever stop, come give me more Oh na na, oh na na, oh na na, mam, mam, mamacita Come, come, sweet, bonita, dame, dame tu cosita Viva la vida Viva la vida Viva la vida Yeah we can't die etapa Yeah we can dance the way, oh way, oh way, oh way Baila-baila Oh na na na, oh na na, oh na na Drinks on me till the sun' down Till the moining we don't shut down We got everything we need Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na Mamá, mamá, mamacita, come, come, sweet, bonita, dame, dame tu cosita Vívala forever, you and me together When the sun goes down, we keep on bailar, bailar Vívala forever, you and me together When the sun goes down, we keep on bailar, bailar And we can dance away, 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 until we break a day, away, away Yeah, we can dance away, 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 oh, baila, baila We can dance away, we can dance away, we can dance away Vívala forever, you and me together When the sun goes down, we keep on bailar, bailar Vívala forever, you and me together When the sun goes down, we keep on bailar, bailar Baila, baila, baila We can dance away, 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 until we break a day, away, away Yeah, we can dance away, 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 oh, baila, baila Baila, baila Yeah Bumba 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 Yeah Bumba 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 ¡Gracias!